¡Muy buenas chavales! Soy Caramelo y estamos en ReimusesH Amigos, volvemos con un analizando errores de suscriptores Tenemos por aquí a Leandro Watopich Dice, hola Caramelo, me llamo Leandro y quería que analizaras mi partida de R6 Actualmente estoy en bronce y creo que podría llegar hasta rango plata Ojito a esas declaraciones, ¿vale? Está en bronce pero creo que podría llegar hasta rango plata Y creo que no puedo llegar por culpa de los equipos que me tocan Aún así creo que cuando juego también tengo errores Y me gustaría saber cuáles son Soy argentina y juego con Play 4, un saludo y siempre en minutos y vídeos Muchas gracias Leandro Watopich Y desde aquí, bueno, he puesto este inicio como tal Porque aquí estamos viendo como él es el que va, bueno, el que ha acabado como tal MVP ¿Vale? Con un 7-4-0 Como veis ha sacado, bueno, pues esas 7 kills y bueno, pues han perdido igualmente ¿Vale? No he visto absolutamente nada de la partida Solamente he visto un clip, bueno un clip tampoco He visto directamente un frame de él siendo osa, persiguiendo a todo el mundo Con el seras encima y luego he visto el resultado y digo Lleva 7 kills, estas 7 kills han sido importantes O no han servido absolutamente de nada En este caso vamos a descubrirlo Vale, pero de hecho si son 7 kills Y han perdido Es un E2 Bueno, a ver, puede ser perfectamente porque las kills no hayan servido absolutamente de nada O porque igualmente, bueno, pues se han hecho cagadas sin más ¿Vale? Aquí me imagino que estaba poniendo todo a grabar y que estuviera grabando bien Vale, una cámara que no sirve absolutamente de nada Más que nada porque el enemigo entra desde esa puerta y ya la ve Vale, vamos a ver qué es lo que hace ¿Vale? Vamos a ver si se pierde como tal por su equipo O por qué exactamente Vale, para empezar No sé de dónde poner las cámaras Por ejemplo, yo muchas veces en los vídeos lo digo Digo, tío, no tengo ni pude de dónde poner estas cámaras La verdad, pero me apetece jugar con este personaje Porque hace mucho que no juego con él y no lo traigo al canal Y no soy main de este personaje No sé qué personajes main tiene como tal Pero bueno Amigo, ya está, te has perdido mucho tiempo Pues déjalo, lo has marcado Ya está, no hay más Máquina, porque todavía no he puesto las cámaras De hecho, no me acuerdo dónde yo he puesto la otra Ahí está, bueno, cámara estándar, sin más Y ahora tenéis que poner la última Y se ha reforzado poco La verdad, hay 5 de 10 refuerzos puestos O activos, como quieras llamarlos Ah, eso Ha puesto que tiene esa cámara de ahí Bueno Y alguna para controlar Vale Vale Vale, estás escuchando ya gente para ir corriendo Ventana 1 Coge un buen ángulo, amigo Coge un buen ángulo El peor ángulo que podrías coger, la verdad Tiene gente a su derecha Ni se te ocurre levantarte ahora Vale, hasta que no ocurra nada Que puedas decir Oye, pues mira Pues has cometido este error o tal O has hecho tal O puedes haber hecho mejor esto Tienes un tío a la derecha Ni se te ocurre moverte Te he estado droneando Te acaba de ver Apúntale a derecha, derecha Si no Está en un sitio muy malo Oh, mamá Derecha, la acabo de ver A ver, un poquito aquí de... A ver, aquí soy pura suerte La verdad Pero gente El dron lo he escuchado muy cerquita Desde el inicio Por tanto, el dron podría haber venido Desde aquí De primera Vale, por tanto Lo primero que tendría que haber hecho es Mieres hacia aquel lateral Ves que no viene absolutamente nadie Te vas yendo hacia la zona De toro Mirando hacia... Hacia esta posición ¿Vale? Esto jamás Mucho ruido Ya lo has dicho literalmente Solamente con esto Con agacharte Levantarte Ya lo has dicho el enemigo ¿Dónde estás? Por eso el tío te ha puseado Tienes un tío detrás tuya Que en este caso No sé si ha entrado ya desde la ventana O sigue fuera Sigue... Pues sí Ha hecho kills Ah, bueno, sí Ese sledge Aquí A ver ¿Sabes qué pasa, gente? Que de normal Lo que se suele hacer Cuando estás romeando Que en este caso Es lo que él ha intentado Bueno, o ha hecho Es que tú como rober Tienes que saber O intuir de dónde van a venir Por ejemplo Pones esas cámaras Vale, para que el equipo las vea Igualmente En un rango bajo Olvídate de las cámaras Nadie ve las cámaras en rango bajo Olvídate Vale No es que no las vean Es que no te van a servir de nada Porque no te van a dar Ningún tipo de info Vale, ninguna No te van a dar ninguna info Rango bajos Olvídate de Valkyria Olvídate de De un eco Porque no vas a saber Para qué sirve eco Vale O sea, porque sirve Para quitar el sedax Para dar un poquito De información Sin 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 spotear Cosas con rango bajos No vas a hacerlo Así que en Valkyria Olvídate Vale Estoy viendo que eres main Valkyria O eso veo De ser así Te aconsejo que te mires En mi canal Unos shorts que tengo De muchísimos spots O lugares donde se pueden Poner las cámaras Vale, así bastante escondidas Bastante buenas Vale Ya que Bueno, así puedes entrar A cada mapa Sabiendo Vale, pues en qué sitio Puedo poner cada cámara Que así está muy bien Vale, aquí está pensando De ponerlas Pero esto tiene que saber Ya de antes Vale, las pone todas dentro Están bien Por un lado Están mal por otro Están bien Porque así puedes saber Cuando Cuando van a plantar O cuando van a plantar Vale O cuando están dentro De TC Pero lo malo Que si te vas a quedar fuera A ti, por ejemplo No te vas a servirte nada Por ejemplo Que puedas jugar de dos maneras O para tu equipo O para ti En este caso La jugas para tu equipo Que está bien Igualmente Pero si te quedas fuera Si confías en el equipo Olvídate El equipo va a morir El equipo va a morir entero Van a morir Van a ser todos muertos No va a quedar nada Que hacer ahí Pero bueno Vale, queda una última cámara Esta última cámara Yo la pondría aquí arriba Gente Por si Bueno, por si no Por si Sí Seguramente vaya a venir Algún fuze A abrir todo el techo Yo la pondría aquí arriba Para tirar algún C4 Y es abajo ETC ¿Sabéis? Aquí Bueno Vale, esas que están ahí Perfecto Ponte a piquear Abajo 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 Estás escuchando las puertas No destruya Bueno, ese sí que te estaba viendo Olvídate Si quieres mirar Puedes acordar ese digre Pegas un par de golpes Perdón Un par de disparos Aquí al suelo este Y te pones a piquear Desde aquí arriba Mamá Lo peor que es que no tenía info ninguna ¿Sabes? Eh, tú Sí, tú He vuelto cabronazo El policía de likes Venga, se like Que yo lo vea Un enfado Esa es Muy bien Venga Adelante A proseguir con el vídeo A ese se le va a caer Ah, no Que está ahí Un peso disparado Pues oye Te voy a hacer Totalmente sincero Un Leon corriendo por toda la cara Por ahí Además con Sedax Cosas de cobre La verdad No me engañaste No tiene ningún puto sentido Pero ninguno, eh Porque ese tío no ha droneado Absolutamente nada Por el tiempo Nada Sin sentido Pero bueno Cosas sin sentido Haz más cosas sin sentido Típico de ti Los spots de cobre Jamás te pongas A piquear algo así ¿Vale? Siempre os quejáis La gente de consola De que no podéis Ladearos en consola Cuando literalmente Estás pillando Un ángulo Apuntando Totalmente de frente Literalmente, eh El enemigo que sepa Que el enemigo Ya está subiendo aquí Tú ya podrías estar muerto Una persona Se pone a piquear Desde la puerta Desde dentro de la puerta Desde dentro de esta habitación Y tú ya estás muerto Te está viendo ¿Vale? Pues te está viendo todo el tema De, pues, tu mitad Tu mitad es izquierda La inclinación Es bastante importante, gente Acá va a entrar Una persona desde la ventana Yo aquí lo he dicho El tío lo ha hecho bastante bien El otro tío lo ha hecho bastante bien Ha intentado hacer Una especie de fast pick Espera, como no sabe hacer fast pick Lo que ha hecho ha sido La mente todo el cuerpo Un tele ha salido Rápidamente Vale, cambia de ángulo Bastante bien Lo malo es que te tendría Me viene desde la ventana A ver, aquí El ángulo Horrible Pero bueno Solamente eso De primera vez El primer consejo que le darías Es el ángulo Vale, tiene cámaras dentro A ver cómo utiliza las cámaras Que tiene dentro Ah, es que no las miras ¿Dónde hay cámaras? Ah, si tienes todas las cámaras vivas Que tú mismo has puesto ¿Qué he hecho? Ay, no sé qué he hecho Mierda, la he liado Le he dado un botón Que no debería ¡Ay, Dios mío! La he liado Vale, esta no es Eh, spoilers no, eh Vale, es justamente aquí Aquí Vale Vale, bien Ahí te voy a decir Las cámaritas ¿Veis? Pero es que un ping No vale ciertamente de nada Porque ese ping Gente Personalmente Los pings Valen siempre y cuando Estés tratando la info por voz ¿Vale? Para hacer más presión Uno en pina amarillo Puma Ya sabes Si no, pingas el amarillo Y el tío no sabe nada El tío se piensa que está ahí quieto Y no, estás pingando a una persona Que está corriendo para adelante ¿Sabes? ¿Ves? ¿De qué te han sido estas cámaras? Literalmente de nada ¿Vale? Pues lo he dicho En rangos bajos No sé si estaréis de acuerdo conmigo Pero en rangos bajos Olvidaros de Literalmente no cojáis personajes De información Porque no vale nada Nadie os va a hacer caso Nadie va a hablar Nadie va a hacer nada ¿Vale? No sé Igual hay gente que está de acuerdo No, que al menos yo soy rango bajo Y lo hago Ya, pero eres un pequeño porcentaje De una gran mayoría Que no lo hace ¿Vale? Me voy a aparecer también Las mismas cámaras Ah, lo que voy a decir antes Gente, el tema del Romeo Tienes que intentar saber Bueno, intentar saber Tienes que pillarlos por sorpresa Bueno, por sorpresa Eh, que van a entrar desde arriba Vale, pues tú más o menos Tienes que saber que Venga, pueden entrar Desde la zona del garaje Desde la zona de Esta zona no sé cómo se llama La puerta doble ¿Vale? Me quedo cerca de esto Cogiendo ángulo para el que entre Vamos Pues bueno El de arriba Bueno, tiene un gran impacto Sin más, amigos Sin más Buah, es que no ha tirado ni cerca tú Vale Bueno No pasa nada Eso era para coger un spot O casi la melusi Pero luego no ha hecho nada Bueno Vale, están cerrando Todas las posibles rotaciones Esto nunca lo hagas Mira, acabas de escuchar Cómo rompe la ventana desde afuera ¿Escuchas eso? Eso soy una persona Que ha abierto desde afuera Se acaba de cargar Alguien que está por ahí, ¿verdad? Sí Vale, te queda una última cámara No ¿Qué harías en tu caso? Me pongo aquí a la derecha De todo pegado Me pongo con la cámara Que está justamente en el pasillo Y me pongo a ver La información que tengo disponible Porque para eso Has cogido a Valkyria Porque si tu equipo No te va a dar ninguna información Porque no te la va a dar Tienes que al menos Cogerla tú Buf Una horrible posición La verdad Un poco extraña, ¿eh? Buf Hostias Hostias Pero vete de ahí ¡Ay, Dios mío! La ventana ¡Ay, Dios mío! No piques ¡Ay, Dios mío! Es que son muy malos los otros, ¿eh? Son muy malos, ¿eh? Por eso me gustan estas partidas Porque la persona que lo hace Que lo graba Cree que ha hecho como todo súper bien Como que ha hecho como que Hostia El pedazo de partida me ha marcado Y aún así hemos perdido Por culpa de mi equipo Hostias Es que realmente Has cometido errores Igual que tu equipo Te digo, Valkyria Si te gusta el personaje de Valkyria Por tema cámaras Pues no sé por qué, la verdad Porque no estás utilizando las cámaras Ah, si te gusta el personaje Por su armamento Cógete un Warden, tío Esto va a ser más útil Literal, ¿eh? Y mira que es raro Que Warden es un personaje Bastante poco utilizado Pero visto lo visto Olvídate de Valkyria, ¿eh? O al menos Si vas a jugar con Valkyria Utiliza tus propias cámaras Cosa que en estas tres rondas Se ha visto muy poquito ¿Sabéis? Vale, va a coger a Brava Ok Con Brava es muy importante salvar todos los drones Y con todos me refiero justamente a esto ¿Vale? De no exponer los tuyos Aunque no sé por qué he dejado el drone dentro Expuesto Pero veis, esto está muy bien ¿Ves? Un punto muy bueno que a tu favor Muy bueno Voy a ser que están aquí arriba Por los disparos y todo Están aquí arriba Así que son más lentos Que el caballo es el malo Y pues tardan dos horas En reforzar lo que debería Vale, bastante bien ¿Ves? Ahí tú también escaneando Vale, bien Muy bien, ¿ves? Punto muy bueno Cambias el respawn Bastante bien Lo he dicho Aquí no tendréis que haber metido el drone dentro O sea, si vas a hacer eso que has hecho Que lo has hecho de puta madre Lo has hecho muy bien No metas el drone, ¿vale? Bueno, un rato está aquí buscando el respawn Vale, vamos a ir Vale, entiendo que lo ha cogido, ¿verdad? Vale, lo va a quedar aquí para cogerlo, ¿verdad? Sí, entiendo que sí Porque ahí sí Va a superar esa carrera Vale, sí La cámara está a la izquierda Así es lo que busca Aunque muchas veces comento las cosas O digo las cosas como si me estuviera escuchando Primer error Vas a meter el drone Sin tener información ninguna Error Que acabas hecho antes Literalmente para no exponer el drone ¿Por qué ahora expones este? Que es el más importante todavía ¿Sabes? Vale, bien Ya está, vete de ahí No nos falta que este Este espelza tope Vale, parro preso Perfecto, amigo Esto está perfecto Pero no utilices este drone Para justamente eso Acabo de verlo Vale, muy bien ¿Ya está? ¿Otra vez la gara ese? ¿Otra vez? Tienes... A ver, consejo, eh Me estoy poniendo por el dinero O sea, verdad Consejo Ponte a buscar la información Con el drone primero, tío Con el otro Porque pensaba que ibas a cero Lo tenías pensado Justamente por eso Que te cargas a tu compañero Que está del otro lado Está adentro, mamá Y se lo carga La suerte hecha humana Y sigue Cero y fue No pasa nada Bueno, el fast pick Bueno, un poco extraño Lo que está haciendo ahí Un poco extraño Vale, tienes a alguna persona En toro En tiburón, perdón Vete Que te van a pusear todos Vete Vete de aquí Que tienen la altura Te pueden tirar C4 Justamente ¡Apum! Aprovecha Ahora mismo aquí no vas a hacer mucho Aprovecha Puedes meterte por la puerta doble Puedes meterte la ventana Desde abajo Para ir a la principal De muchos ángulos Vale Lo he dicho No lo he utilizado mal del todo Brava Pero realmente sí Vale, mi consejo Si vas a jugar con Brava Primero utilices tu drone De reconocimiento Hagaos un gran escaneo Vale Pasado Usa un viaje rápido Por todo el lugar Todo el punto Todo donde creas Que puede haber cosas Tiene una persona abajo Vete de ese Tienes el sedax abajo Tienes que pulsar rápido Tienes 40 segundos Es que hace cosas muy extrañas El tema de los Los fastpies que hace Son horribles, tío Pues no le valen para nada Sigue en el mismo sitio Nunca hagas esto, tío Lo otro lo único que tiene que hacer Es salirte haciendo profile aquí Pero como no da un barco También el otro Está poniéndose a recabrar en un sitio En el que literalmente Tiene cero cobertura Solo porque Es que tiene como El síndrome del avestruz ¿Sabes? El avestruz para la gente Que no lo sepa Lo que hace es cuando Está una amenaza Ve a un enemigo Lo que hace es meter la cabeza En el suelo ¿Para qué? Para no ver ¿Vale? Y ella se piensa que si ella no ve Los demás tampoco Aquí igual ¿Vale? Es exactamente lo mismo Me pongo una escalera Yo no estoy viendo nada Significa que el otro enemigo tampoco Vale Coge de nuevo una brapa Brapa, brapa Creo que va ya con 7 kills Si no recuerdo mal Él le da muy para adelante Y se me ha quedado pillado Ah, no, se le ha quedado pillado a ellos Vale, vale, vale Vale Vamos a ver Disculpen en internet Está un poco extraño Eso como parece Vale, aquí he buscado un poco de info ¿O no? Sí, bueno Ha salvado al menos el drone Está muy bien Vale Está bien Si no sabe el mapa, ¿no? O no sé muy qué estoy haciendo Va a coger el drone Vale Suele sacar bastante poca información con el drone Entonces para eso lo que tiene que hacer ¿Ves? Es que no sé por qué hace eso O sea, está literalmente ha sido todo al revés, tío Tiene cero info de este Lo que va a hacer es matar el drone, tío Vale, bien Busca algo más útil Esa, por ejemplo, se arma muy bien Busca algo más útil Por ejemplo, ¿qué tenemos aquí? Igual trampas de hela Podría ser Igual una cámara Si puedes llegar a hackear La cámara que tienes detrás Es perfecto Otra alarmita Bastante bien Aunque se la van a romper Más fácilmente La camarita Mira, aquí ya acaba de garaje Si puedes llegar hasta allí Algún parkour o lo que sea La verdad es que no sabía decir Si se puede llegar Tiene 15 metros Vale, todas las cámaras hackeadas Ya está Olvídate de este De este drone Mete otro y al siguiente No quiere Solo tiene Ah, vale, perfecto Toma, zambomba Zambomba, vale Todas las Las rotaciones cerradas Totalmente es una cosa Hay ciertos momentos En los que no sirve de nada Esto es suciedad del drone La verdad No sé por qué Hay ciertos momentos En los que Brava No sirve de nada Como por ejemplo aquí Solamente tienen A Ela Y a Mozzi El cual Mozzi Ya ha hackeado todo el drone Y todas las cosas Entonces es un poco absurdo Aunque puede deshackear Puedo re-hackear los drones Pero dudo que lo hagan La verdad Rango bajo Dudo que sepa siquiera Que puede hacerlo Por hecho No he ido a por A por algo en concreto Sino que ha ido Hackeando todo lo que ha ido viendo Tienes que ayudar a tu compi A la izquierda ¿Sabes? Perdón gente A la izquierda ¿Sabes que hay una? Creo que era Creo que era Vigil disparando a tu compi Por tanto El de izquierda Te va a mirar a ti Tienes que meterte A tope por la derecha A tope Ya Lo tienes ahí Porque lo que va a pasar ahora Sí, es el Oryx que tienes a tu derecha Lo que va a pasar Es que el momento que tú dispares El otro empieza a disparar Los aliados suyos Se van a dar cuenta De que aquí hay alguien Por tanto Te van a venir A la izquierda Bueno Aquí el tema Del apuntado Disparete Bueno Algo diferente Vale Vamos a la siguiente Vamos a ver que elijo Una osa Vale Esta es la última ronda Según parece Lo he dicho En esta última ronda Que ha cogido Brava No era necesario Coger una Brava No Para lo que había En defensa No merecía la pena ¿Sabéis? Unas alarmas tal y cual Da igual Si te van a romper Las armas tuyas seguramente Como te voy a ver Literal Van a romper por error Lo siento que ven ahí Unas luces Hay una alarma Aunque vean Que la luz es suya Da igual La rompen Vale Tiene sedas Coge a osa Se cubre de todos los spawns Tiene nuestro consenizador Bueno No hay problema Está bien igualmente Ha salido mal Del respawn Igualmente Si pasa esto Si quieres entrar Desde otro respawn Nunca hagas esto Métete desde el tejado Al menos en este mapa Te metes en el tejado No revisas la puerta Vale hecho Métete literalmente Hace el tejado Y vas del tejado Está tu equipo dentro Vale Por ahí no hay nadie Porque la Iana Está despejándolo todo No sé muy bien ¿Qué quieres hacer? ¿Quieres volver a revisar Si algo está limpio? No sé Un poco extraño ¿No? Vale No que se cargue a dos personas Bastante bien Bastante agresivo Tú tendrías que Quítate el escudo Aquí el mismo El escudo es absurdo Gente Porque tú no vas en cabeza Si no vas en cabeza No te sirve de nada Te pones literalmente A piquear atrás Y no te pones con un escudo No Te pones con el arma Porque así tienes tú La ventaja sobre ello ¿Sabéis? Es que no sabes realmente Lo que estás haciendo Estás como bueno Voy a estar aquí Mira pones aquí el escudo ¿Por qué? Ah pues pensaba que tenía Claymore Puede ser Vale Pones ahí atrás Ese escudo Y te cubriría todo eso Literal Pones ese escudo ahí atrás En esa puerta Mira Pones el escudo aquí En esta posición de aquí Y cubrirías todo este pasillo Ves Tanto la persona que se acerque Desde cocina Desde el principal Todo Literal Te quedas toque cubriendo Tranquilamente Aquí lo he dicho Aquí ha sido un pequeño error De dispositivos ¿Vale? Se pensaba que tenía Una Claymore Y ya está Ni se te ocurra poner A tomar Pasado de siempre Hay dos Tres personas Mirando un sitio Venga Vamos a ser la cuarta persona A ver Realmente Esto de que Pierdes por tu equipo No has perdido Porque Sois todos más malos Que nada Lo siento mucho La verdad Porque Creéis que sabéis Cómo hacer O cómo estáis jugando Pero literalmente No sabéis nada Juegas por jugar Así se ha visto Con lo de Valkyria Al principio ¿Sabes? Pones las cámaras Pero luego no se mira O sea la información con ella Con Osa No tenía nada claro Que estaba haciendo con ella Porque ese mocio Ha venido desde el garaje Es una posición bastante típica Que habría que cubrir Pero bueno Como te has visto ahí Es en plan Oye Oye Está esto aquí Venga Voy a intentar No sé Voy a intentar poner yo Aquí el escudo Aquí el escudo era una mierda O si pones aquí el escudo Es que aquí no hubiera puesto Nunca el escudo Si es lo que quería hacer No lo hubiera puesto nunca La verdad No lo hubiera puesto nunca So De primero Lo que tienes que hacer es Saber Cuando es Cuidado que te acaba De abrir rotación Saber cuándo es Es necesario Un personaje Y en Todas estas de Valkyria En Rekos Bajos No recomiendo nada Valkyria Tema de Brava Hay que ver primero Que hay en equipo En equipo enemigo Si veo que es interesante Se coge Brava Si veo que no No se coge esa Mira Ese no da un balco tú Vamos Aprovecha Dale 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 Pero que te está ahí ya ¿Qué tienes? No tienes nada No ¿Qué matina de secundaria? Tiene No Sabes lo peor Gente Que aquí tiene un drone Que podría estar dando información Y no está encendiendo nada Aunque ese drone puede ser No pero este drone es enemigo Si creo ¿No? Un naranja Enemigo Hackeado de moz Y ve Un buen drone Un buen drone Bueno Un poco extraño Me digo Pero puesto para justamente Ver este pasillo No está nada escondido Acaba de verlo Pulsea Bueno Bueno En este caso Estoy dando consejo A esta persona Cuando no Pero bueno Consejo Si tú hubieras A esta persona Ha salido volando Lo tienes que hacer tú Métete al tope Sabes dónde está Has perdido toda la oportunidad Que va Este día no va No va a plantar No va Que va Que va Si ahora Ahí ahora ya Como corre por correr ¿Sabes? Vale Tienes muchos errores La verdad Y eso de No por el equipo No el equipo no Vale Tú eres parte del equipo En este caso Has sido culpable Igual que él Ay Dios mío Gente Si queréis que haga más Analizando errores Suscriptores Aunque lo he dicho Aunque te hayas hecho Un 7 7 bajas Da igual No ha sido No ha sido El que has hecho Literalmente todo eso ¿Por qué? Porque cuando tú Has empezado a matar Cuando has matado muchas veces Ha sido cuando estabas Solo contra algo Entonces esas kills Como que no valen de nada Vale A no ser que esas kills Sean para tú Ganar la ronda No has ganado la ronda Entonces como que no valen de nada La verdad Ay Dios mío Gente Sin más Un placer Un buen saludo En el siguiente video Con más y mejor Adiós ¿Cómo? Que aún sigues por aquí No te preocupes Lo entiendo ¿Quieres seguir viendo más videos míos? Lo entiendo No te preocupes Mira Por aquí te dejo Una lista de reproducción Para que veas ahí Todo lo que te dé la gana De mi canal Y por el otro lado No te preocupes El último video Subido en mi canal Si, si, si Como te lo digo Venga Ahora sí que sí Hasta luego Pero dale Que te veo Te veo No te preocupes No te preocupes